Si por mí fuera, no te hubiera dicho nada. Después de que me dejaste plantada en la iglesia, ¿tú crees que yo pensé que te iba a importar que fuera a tener un hijo tuyo? A ver, me importé mucho. Si me conociera, sabrías que soy un hombre que sabe cumplir con lo que me toca. ¿Y así me lo vas a decir? ¿Como obligado? A ver, ¿sabes cuáles son mis sentimientos, Gina? Y por algo terminamos, ¿no? Pero bueno, dado a esto que acaba de pasar, pues tendré que retractarme. Pedro, ¿no sabes cuánto he esperado que me digas esto? Me lo he pasado soñando el día que volvamos a estar juntos. Bendito bebé, mi cielo, gracias, mi amor, gracias. Tenemos que planer la boda lo antes posible para que no se me note el embarazo. Gina, 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 creo que no me has entendido. Voy a hacerme cargo del niño como me corresponde, pero nada más. Lo que siento por ti no ha cambiado. Sería un gran error que nos casáramos. Si no vas a casarte conmigo, no voy a permitir que estés cerca de mi hijo. Gina, sé razonable. Estoy siendo razonable, no me interesa tu lástima. No, no es lástima, es mi hijo. No, esto que llevo dentro es mío, nada más. No digas tonterías. Ey, ey, vamos a hablar, por favor. ¿Es todo o nada? No voy a casarme contigo. Pues entonces te quedas sin mi hijo. Ya dije, ¿es todo o nada?